¡Kumita! ¿Quieres que tu teclado en WhatsApp se vea muy cool? El día de hoy quiero recomendarte Rocky Teclado, en el cual puedes hacer que tu teclado se vea transparente o puedes poner la imagen que más te guste. Con este teclado puedes usar un icono flotante. ¿Cómo lo haces? Simplemente te vas a la parte de Rocky Teclado en donde dice Menú de Efecto 3D y eliges el icono que te gustaría usar. Puedes seleccionar la imagen que tú quieras solo presionando el icono de más y seleccionando la imagen que deseas usar. Además del icono flotante y el efecto de agua en 3D también puedes escoger Lluvia Flotante para que se vea muy cool. En el menú de Efecto 3D te vas a la parte donde dice Lluvia y escoges el icono que te gustaría usar. ¡Lin! ¿Cómo puedo conseguir ese teclado tan cool? Solo ve a la Play Store, busca Rocky Teclado y lo vas a encontrar. Lo instalas y listo. También de todas formas el link está en la descripción para que todo lo descargues. Ya estamos cerca de mi casa. ¿Pero para dónde queda tu casa? ¿Estás segura que es por aquí? Sí, es aquí y de ahí te vienes aquí. Fíjate que a pesar de que es una nueva ciudad yo soy muy buena con la memoria fotográfica. Fíjate que ahora, ¿sabías que se dice idética también? En vez de fotográfica. ¿Idética? Eidética. Ah. Eidética. Sí. Oye, algo que me acabo de dar cuenta es que hay calles para coches pero no hay ningún semáforo. Ah, pues se chocan. ¿No? De hecho, casi nadie usa coches. ¡Mira! ¡Es esta! Ha de ser una ciudad muy nueva. ¡Ah! Aquí vivo. This is my home. Oye. Eh. Bueno, pues ya conozco tu casa. Pues no te gustaría conocerla bien. Ya, bueno, nos vemos. ¿Qué? Mi casa. ¿No te gustaría conocerla? Ah. No sé. Está un poco lejos, ¿no? Pero podemos llegar caminando. Un poquito, pero pues vamos a llegar caminando. Mmm. Bueno, déjame pedirle permiso a mis tíos y vuelvo, ¿vale? Dale, dale, dale. Te espero. Espérame. ¡Hola, tíos! Yo llegué a casa. Bueno, mi tío no debe estar, pero mi tío sí. Tía, ¿estás arriba? ¿Estás en el baño? ¿Hola? Ay, creo que no está. ¿Habrá salido a hacer compras? O... No lo sé. Pero bueno. Bueno, voy a salir. Tía, no, no está aquí tampoco. Vale. Ay. Hola, ya volví. Mi tía... ¿Ya te dieron permiso? No, es que mi tía no estaba. Intentemos no tardar mucho para que no se preocupe, ¿vale? No, no tardaríamos mucho. Bueno, quién sabe. Es que es un recorrido muy largo, pero pues ya sabes. Mira, ando investigando sobre plantas. ¡Guau! ¿Desde cuándo...? Yo ni siquiera tengo ese teléfono. Ya te volviste millonario, no me dijiste. Oh, la directora te dio mucho dinero, con eso te lo compraste. No, pero lo estoy pagando a plazos. Oh. Pero con el dinero que te dio la directora ya puedes, ¿no? Eh, no. ¿No? Me lo cobro después. Ah. Pero hay flores bien raras, eropegia, jairata, no sé qué. Y así están bien padres, la verdad es que está padre. Hay una que es una como... Se llama flor murciélago. Y da... Porque estaba muy pegada a mí. Estaba viendo el celular. Y da mucho miedo, es como... Ah. Ah, ya. Ok. Pues mira. Eh... Hay una flor que se llama flor murciélago y está muy padre porque tiene forma de murciélago. ¿En serio? Wow. Sí, se ve horrible. O sea, me da miedo, pero está muy padre. Eso no lo sabía. Algún día ojalá me gustaría verla. A menos que sea peligrosa. Bueno. Pero sigamos, sígueme. Te sigo. Al lado mío. Ok, sí. Vale. Prepárate porque es un camino muy largo, tenemos que tomar agua. Llegamos. ¿Llegamos? No es cierto, esta no es mi casa. A ver. Ah, no es para acá. Ok, yo creo que tú tienes un poco, no, memoria eudiótica o como se llame. Eidética, por favor. Es que, a ver, tengo que ver el celular. Eidética, sí. Tengo que activar el de gira a la derecha. Gira a la derecha. Oye, pero aquí venimos desde la escuela. Sí, es que yo vivo hasta allá, hasta allá, ya sabes, ¿no? Corre, 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 para llevar más rápido, que no tardamos mucho si corremos. Mira, aquí hubo un choque por eso de que no hay semáforos. Wow, me pregunto qué habrá pasado aquí. ¿Qué pasó? Nada. ¿Dónde está tu casa? No la veo. Está pasando el parque de allá a la derecha, luego a la derecha. No, por cierto, desde que nos mudamos me dieron muchísimas ganas de ver este parque. Mira, las flores. Bueno, tiene muchas florecitas y tal. Espérate, no te acerquese a esa, no te acerquese. Linda, es una cipridevium que entukiense. Es una especie de orquídea originaria de Estados Unidos que dentro de su cipridevium tiene una flor más grande. Sus pétalos son naranjados con reyes y con un moteado color púrpura. Mientras que al lado de la bolsa de colores crema, la plata puede llegar a tenerse a 70 centímetros de alto. Es muy peligrosa porque tiene un veneno que puede estimular tus no sé qué cosa del amor. Ya, no me preocupes. Me gusta cuando hablas como si fueras un filósofo, conocedor. Pero si soy un filósofo, las chicas me dicen Pitágora. Ay, qué bonitas manos. Están sucias, pero se ven muy bonitas. Ya, es que acabo de tocar tierra. Oye, tranquila. Esta no eres tú, esta no eres tú. Es una cosa que te pusiste. Claro que soy yo. Espérate que lo lea. Es la cipridevium que entukiense. Estás muy guapo. Oye. Gracias, ya lo sabes. ¿Qué sonó? Escuché algo. Ay, te echaste un pedo. Incluso cuando te echas pedos eres muy guapo. Pero no, tranquila, tranquila. Mira, tenemos que ir a mi casa. Te puedo probar un remedio. Solo tengo que agarrar. Mira, esta flor. Y con esta, esta es la cipridevium. Con esto puedo probarte el remedio. Podemos ir a mi casa y listo. Porque, porque, ya. Vamos a tu casa. ¿Sí? Entonces, con esto te puedo preparar el remedio. Vamos. ¿Me pegas? Vamos. A tu casa. Ok. Y... Y... Me sigues, ¿no? Y sí. Oye. Tienes un bonito trasero también. Está un poco plano, pero está bonito. Ya lo sé. Muchas veces dicen eso. Pero ven rápido, que tenemos que ir a la casa. Porque esto no sé qué puede pasar al final. Nunca te lo había dicho, pero tu cabello y tu copitito del cabello me gustan mucho. Nunca te lo quites. Ah, nunca me lo quito, en realidad. Siempre me lo pienso dejar. Ok. Aunque alguna vez... Creo que tienes diarrea. Incluso con diarrea. No soy yo. De seguro es la flor esa que te causa cosas. Vamos, corre. Aunque ahora que lo pienso, me gustaría... Ay, ouch. Me gustaría ponerme un sombrero o una gorra algún día. Ay, no. Tu copita se ve bonito así. Bueno, yo te querría tal y como eres, porque eres genial. Ya, lo que estás diciendo es solo por el efecto de la flor. Tranquila. ¿Cuál flor? Ay, la flor. ¿Me vas a dar las flores? Una vez aguante. No, es... A ver. Es la cipripedium que tú quién sé. No sé, pero suena a que me vas a dar un ramo de esas. No, nunca te daré un ramo de esas, a menos que quisiera hacerte algo malo. Acá habrá... No, por aquí no vivo. Era aquí. Mira, aquí está mi casa. Bueno, esta no es mi casa. Es un departamento, ¿ok? Vivo hasta arriba. Ok. Incluso viviendo en el apartamento te ves muy guapo. Ok. Aguas con Jaimito. Es el que atiende la tienda. Ay, qué guapo. Bueno, sí. No le coquetes, es mío. 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 Eso ya. Tranquila, tranquila. Vale, vámonos, cariño. No ves que es el director de la escuela. Ok. Guapo. Sí está limpio mi cuarto, ¿no? Sí pasaron a limpiar. No hables con ella. Ya limpiamos la popó. Ya limpiamos la popó. Muchas gracias. ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Y los globitos blancos. Ella, pero es hombre. Soy hombre. Cálmate, no va a ser tuyo. Cálmate tú. Aunque fijas que sea su nombre. Oye, no le pegues a una mujer, tranquila. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos. Vete, vete, vete. Estoy acá arriba. Ay, qué rico hueles. Ay, pensé que le decías a él. Ay, porque toco, si es mi departamento. Entra. Oh, qué bonito departamento. Vale, es muy chiquito, pero ya ves que... Esto, ignóralo. No, esto, ignóralo, esto, ignóralo. Es una... Oh, yo sabía que era mutuo. Pero es una que encontré por internet que dije, oh, me recuerda a alguien, pero no sé a quién. Este, y mira, aquí hay una foto de mis ídolos. Es un grupo de K-pop. Ah, ok. Qué bonito. Me gusta mucho tu cuadro. Linda, con esta flor voy a preparar rápido el remedio y ahorita vengo, ¿ok? No tardo nada. Ay, me va a cocinar. Qué lindo. Ay, sus pedos huelen bien. Espérate que lo estoy batiendo. ¿Qué? Oye, Sal, no soporto tanto estar sin ti. Ya voy, ya voy, ya voy. A ver. ¿Ya? Ven, tómate esto. Tómate esto para que te sientas normal como antes y ya podamos volver a nuestras vidas como normalmente. No necesito de nada. Yo sé bien lo que siento por ti. ¿Por qué la tiraste? Si me cuesta un montón hacerlas. ¿Por qué? Ahora tenemos que ir... Tú quieres que deje de amarte, pero yo sé que lo que siento por ti es real. No, lo que sientes por mí es solo causa de esa flor. Vamos al parque de flores de nuevo. Me gustan las flores. Buena idea. Ven rápido. Ay, flores. No tardes, cariño. Tenemos que conseguir otra simple pedido que en tu quince. Ahí está esa. Me estás engañando. Adiós, Jaime. Vete. No, creo que... Lo siento, Jaime. No soy hembra. ¡Cállese! Ah, perdón. Mira, ven rápido, ven rápido, ven rápido. Digo, que tenemos que conseguir otra simple pedido que en su quince. Oye, Silvio. No me engañes, ¿ok? Ella no puede ser tuya. No es ella, es él. Es un hombre. Eso dicen todas. O sea, ¿yo soy todas? No, todas de que son hombres. Pero si es un hombre. No es un hombre. Si le he visto todo. ¿Cómo que le has visto todo? Sí, es que luego le gusta andar sin ropa por el edificio. Este, mira, por acá... Espérate, creo que no veo otra, ¿eh? Ay, el amor. Ah, sí, sí. Mira, mira, mira. Aquí otra sin perpedido. El amor, el amor, el amor. ¿Dónde estás, Jaime? Mira, mira, mira. Con esta flor puedo hacerte otra poción. No, Silvio, ¿cuál poción? Yo te quiero. Pero es todo el efecto de esta flor. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Esta no eres tú. Sí, soy yo. No me gusta, pero me hubiera gustado que fuera real. Ven conmigo. Oye, espérate, si es real, mira. ¿Qué? ¡No! ¿No te gustó? Ven conmigo. Te voy a alcanzar y te voy a besar, así que más te vale correr. Pues persígueme. Te estoy persiguiendo, es más, te estoy nalgueando. ¿Cómo es que corres más rápido que yo? Es que corres muy lento, yo soy atlética. Voy por ti. Es que yo tengo la flor, eso pesa mucho. Te voy a besar. Pero sube rápido a mi departamento que te pongo esa cosa. Jaimito, Jaimito, ayuda. Lo besé y tú no. ¿Eh? Yo ya también. Te voy a matar en cuanto regrese, ¿ok? Ay, 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 el amor. El amor. ¿Dónde estás, cariño? Aguanta, aguanta. Ay. Te estoy haciéndola. Ok, yo te espero aquí, no te preocupes. Ah. Tengo un poco de sueño. Cariño, no tardes mucho. Ya voy. Ay, qué bonitos ojos tiene. Oye, me gustas desde la primera vez que te vi. Desde hace mucho, pero no te lo he querido decir nunca. Me estoy reprimiendo mis sentimientos. Ok. Ay, el amor, el amor. Ay, ay, ay. Ah. ¿Ya saliste, cariño? Toma. Ay. ¿Qué es eso que hiciste? Me eché la poción para que te sientas mejor. Me estoy empezando a marear. Veo todo. Sí, te vas a sentir muy mal. Veo todo. Veo todo. Borroso, es normal. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué horas son? Mamá, tía, papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Te quedaste dormida. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? Pero sí. Este es mi casa. No te acuerdas. Ayer te traje aquí a que estuviéramos en mi casa, pero te quedaste dormida. ¿Qué? Un momento, espera. Está Flor. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡No! ¡No! No, 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 no. Lo siento, de verdad estoy muy avergonzada por todo lo que pasó. No, no, lo entiendo. No. Eh. Me voy. Ay, no, 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 no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo sí la besé, yo sí la besé, yo sí la besé, yo sí la besé. Que yo sí la besé. ¿A quién besé? Primero, primero. Ay, no entiendo nada. Me voy. Ay, no, 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 no puedo creer lo que acaba de pasar hoy. ¿Cómo lo voy a ver mañana en la escuela? Ay, chau. Yo sí la besé. Si la besé. Ay, chau. Ay. 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 Gracias por ver el video.